Música Música Hoy tenemos un programa solo para mujeres, pero ustedes como hombres podrán nutrirse de las vivencias de ellas. ¿En qué momento de la vida se encontrará actualmente nuestra queridísima Soy la Luna? Yo estuve enferma, es que lo otro era un diagnóstico de diabetes. Y el día que a mí se me atravesaba mi papá en la cabeza, a mí se me acababa el mundo. O sea, yo tenía a mi papá montado en la cabeza. Yo tuve una conversación con mi madre poco antes, una semana antes de mi madre morir, en el que ella me decía que ella sentía que nosotras creíamos que ella nos había tirado en el colegio para salir de nosotras. Él me dijo, yo no estoy listo para tener una relación contigo. Y yo dije, ajá, ajá, este, pienso que estoy recogiendo parte de lo que sembré. Y en un mundo que destaca, size pequeño, 2, 4, 6, modelos anoréxicas, ¿qué significa ser de talla grande? ¿Cuánto vamos a aprender con Hilda Cid de Hilda Plus y Jennifer Barreto? Que yo soy una persona en sobrepeso desde pequeña. Y yo siempre he dicho que lo gordo no significa lo que tú eres, sino cómo eres. Para yo entrar en un seguro médico, no me cogen. Digo por sobrepeso. Me he topado con médicos que me dicen, pero tú no tienes diabetes. Yo digo, ya, pero es que tú no me has examinado. Tú me estás viendo por encima. ¿Cómo puedes preguntarme siquiera eso? Sí se puede ser healthy siendo gordo. Y como ustedes podrán imaginar, los que conocen el lugar, estamos en Pate Palo. Para mí, uno de mis restaurantes preferidos. Me recuerda, tiene parte de nuestra historia. Mi generación ha vivido momentos muy agradables en este lugar. Pero además, cuando queremos compartir con dominicanos o compartir con dominicanos que viven fuera o extranjeros que visitan el país, hacemos un recorrido por la zona colonial y terminamos almorzando, cenando, tomando unos tragos aquí en Pate Palo. Tenemos parte de nuestra historia aquí, pero además, buen servicio, buena ambientación, platos sabrosos, buenos tragos y la buena noticia, y es lo que nos hace volver, siempre están innovando. Ahora tienen cerca de 12 platos nuevos entre entradas y plato principal. Así que les invito a venir una vez más a Pate Palo. ¡Suscríbete al canal! Es una digna representación de lo que es una mujer luchadora, trabajadora, que defiende sus ideas con capacidad de reinventarse, de hacer una reingeniería interna cuando el tiempo lo amerita. Una apasionada de la vida y del amor. Y como ella misma lo dice, no es una cadenita de oro para gustarle a todo el mundo. Soy la luna aquí con nosotros. ¡Cuánto tiempo y qué difícil que nos juntaron! Así es, pero aquí estamos. Era cuando tenía que ser. Así es. Era cuando tenía que ser. Ha sido este encuentro después que las dos hemos pasado esa barrera de los 50. Y usted está nítida. ¡Feliz! Dime cómo has logrado llegar a estos años, ¿verdad? Después de cumplir varias veces 15 en ese peso, con esas condiciones de salud. Dejando de batallar con ello. ¿Ah, sí? Asimilando que, asimilé que el tiempo de yo tener 24 de cintura y ser talla 4 se quedó atrás. Ok. Si yo pretendía quedarme en una talla 4, entonces yo estaba anclada en esa etapa de mi vida. ¿Soltaste eso? Pero, por supuesto. ¿Y comenzaste entonces? Mira, yo estuve enferma. Yo estuve, cuando se iba a casar mi hija Ámbar, yo, en mi último viaje a Europa, dije, no vuelva a Europa hasta que no vuelva con mis hijas. Y mis hijas no conocen Europa hasta que no sea con su mamá. ¿Y fue el viaje que ustedes hicieron? Las lunas. Entonces, ese era el regalo. Mi regalo de bodas para Ámbar era una despedida de solteras, nosotras tres en Europa. Yo me fui para Europa con un diagnóstico de resistencia a la insulina. Y la doctora me dijo, si tú no te cuidas, a tu regreso de ese viaje, tú eres diabética. ¿Cómo? Entonces, yo recuerdo que... ¿Pero disfrutaste tu viaje? ¿Te olvidaste de todo? No, no, no. Para nada. Ah, ¿comenzaste a cuidarte? Ahí, o sea, yo estuve en París, no me tomé un chocolate. Yo estuve en París, no me tomé un crepe. Yo estuve en París... Disciplina, tiene esta manera. Bueno, es que no era disciplina, es que lo otro era un diagnóstico de diabetes. Entonces, yo me llevé de aquí, ella me recomendó, te llevas de aquí, meriendas para que no estés sin merendar. Tienes que comer cada tres horas. No puedes tener periodos de hambre, no puedes comer azúcar. Tienes que tener cuidado, porque si no, a tu regreso tú eres diabética. Entonces, yo me fui cuidada. Por eso es que tú hablas tanto de que ya recuperaste tu salud. De volver a ser sana. Entonces, hice el método con el que yo bajé de peso y a partir de ahí asumí un nuevo estilo de vida. De hecho, yo estuve en Turquía y por una cirugía... ¿Ahora con tu hermana? Sí, yo tenía que hacerme el cambio de implantes de mamá. Yo tengo implantes de mamá y el tiempo ya había pasado, entonces yo tenía que hacerme el cambio de los implantes. Lo que hice fue ponerme en la mejor condición física posible, de manera que la pausa no impactara en mí. Pero ya yo tengo un estilo de vida diferente, o sea que apenas son tres libras las que yo tengo. ¿Y en qué size tú estás? Seis y algunas veces cuatro. ¿Y antes era dos? No, no, yo llegué a diez, a doce nunca. ¿Nunca doce? No, a doce nunca, yo llegué a diez. Yo llegué a diez porque yo me resistía, yo decía, no, yo de aquí no paso. No, yo de aquí no paso. Uno ve, perciba, soy la tan fuerte y se pregunta, ¿cómo soy? ¿La habrá manejado en diferentes etapas de vida el duelo que le ha tocado? Podemos recordar desde la muerte trágica de tu padre siendo una niñita. De nueve años. Muerte de tu madre hace poco y tú en plena realización con muchos proyectos que estabas compartiendo con ella. Muerte de tu productor y amigo. Mi amigo y hermano. Hermano, Carlos Luciano. ¿Cómo has manejado esos ruedas? No dejes a Jackie. Jackie. No dejes mi tía favorita que entre mi tía, mami y Jackie pasaron diez días. Dios. Entonces pasa, por ejemplo, que... Y hay un tema que no es trágico, pero da el síndrome del nido vacío, la boda de ambas, que es la partida, ¿no? De tu niñita, tu... Mira. ¿Cómo has manejado el duelo? El duelo de papi yo pienso que lo cerré hace muy poco tiempo. Lo concluí hace muy poco tiempo y te puedo decir que papi se despidió. Papi vino a liberarme. ¿Tú lo sentiste? Sí, sí, sí. En casa lo sentimos las tres una misma noche. ¿Y qué hiciste? Lo que se pueda contar. Porque quizás en el público hay mucha gente que no ha cerrado. ¿Qué yo hice? Deje de luchar. ¿Cómo tú diste cuenta que no había cerrado el duelo? Porque yo no podía hablar de mi papá. Yo no podía hablar de mi papá sin que yo me trancara. Después de... Papi tiene 43, 44 años muerto. Y el día que a mí se me atravesaba mi papá en la cabeza, a mí se me acababa el mundo. O sea, yo tenía a mi papá montado en la cabeza. Y yo me di cuenta, por ejemplo, un día que ya yo no pensaba en él con tristeza. Y esa noche yo tuve la visita de mi papá en mi casa, en mi cama. ¿Y en sueño? Yo cuando lo fui a agarrar, se me fue. ¿Pero estabas despierta? Sí, sí. No, yo estaba dormida. A dormida. Cuando me desperté, que lo vi, que fui a abrazarlo, se me fue. Entró Cristal a mi habitación y me dijo, mami, hay un hombre parado frente a mi cama. Y le dije, ¿cómo es? Y me lo describió. Y un ratito después viene hambre y dice, mami, ¿alguien está parado frente a mi cama? Y le digo, ¿qué tú sentiste? Me dijo, no, no sé, es un hombre bajito, vestido de blanco. Entonces yo dije, mis hijas, mi papá vino a conocerlas y vino a despedirse de mí. ¿Y ese proceso lo hiciste sola? No, no. Yo he trabajado mucho. Yo he trabajado mucho durante muchos años, durante muchos años. ¿Y tu madre? Que ella es un caso más reciente. Mira, mi hermana Josefina, yo la describo como una mujer muy sabia. Y por circunstancias de la vida, Josefina y yo hicimos vidas paralelas. Josefina se fue a México, estuvo viviendo en México. Josefina regresó. Ya yo tenía mis hijas, ya yo estaba divorciada. Josefina vino a armonizar las dos familias, los cinco muchachos. Y yo recuerdo que en una oportunidad yo tenía mucho coraje por algo. Y yo actué. No, no, no. Por una situación que me pasó. Yo tenía mucho coraje. Y Josefina me dijo, quien actúa así es tu ego. A tu ego, la pregunta que le surge es ¿por qué? A la sabiduría le surge la pregunta de ¿para qué? Al paso del tiempo vas a encontrar ¿para qué? Entonces, yo comencé a estudiar psicología. Y un día Josefina me dijo, ¿ahora entiendes para qué? Yo estudié psicología para liberar a mi mamá. Mi madre pidió hablar con su hija psicóloga. Entonces, le pidió permiso a su gerontóloga. Y ella me dijo, mira, tú y yo sabemos que eso no es permitido, pero la terapia que tu madre necesita es hablarte. Entonces, yo tuve una conversación con mi madre poco antes, una semana antes de mi madre morir, en el que ella me decía que ella sentía que nosotras creíamos que ella nos había tirado en el colegio para salir de nosotras. Y le dije, ¿qué, mami? Tú estás loca. O sea, si hay algo que nosotros te agradecemos, nosotras dos particularmente, es que tú nos hayas mandado al colegio, al internado de La Vega, porque nos diste la oportunidad de la mejor formación posible a tu alcance en ese momento. Además, como madre... Imagínense una mujer viuda, joven, con tres muchachos perdió el marido, los tres muchachos, en un lugar que no era el suyo, porque mi mamá no era de Nagua, mi mamá era de San Juan de la Maguada. Entonces yo le dije, ¿tú sabes qué, mami? Que si hay algo que nosotros te agradecemos es esto que tú hiciste. Y hoy, como madre, yo reconozco lo difícil que debe haber sido para ti separarte de tus tres muchachos. Ese día, después que yo se lo comenté a Josefina, Josefina me dijo, ¿entiendes para qué te hiciste psicóloga? Ahí está la respuesta del ¿para qué? Entonces, un día que yo tenía una tortícolis, llegué muy rabiosa a la casa y me paré frente a una fotografía de ella y le dije, ¡carajo, mami! Si tú te ibas a morir, ¿por qué no me dijiste que me ibas a poner las inyecciones? Y la muchacha que trabaja con nosotros en casa me dijo, a ella no se le ocurrió morirse, ella no se quería morir. Entonces, lo asumí. En estos días que es su aniversario, me paré frente a ella y le dije, ¿tú te hacías una idea de la falta que tú me vas a hacer? Y un día, ella se paró, yo la vi en sueños y me dijo, mija, no llores más, yo estoy muy bien donde estoy, me preocupa lo tanto que lloras, no llores más que yo estoy bien. Me vas a dejar hablar. Me vas a perdurar, soy yo. Yo entiendo que nosotros como familia hemos aprendido algo. Hemos aprendido los tres y nuestros hijos a vivir la vida desde el agradecimiento. Nosotros honramos la memoria de mami. Para nosotros el 24 de diciembre es una fecha muy emblemática. El 24 de diciembre fuimos al cementerio y hablamos con mami y nosotros celebramos el 24 de diciembre diciendo, en este momento mami estuviera diciendo tal cosa. Celebramos la vida de mami. Celebramos. La carrera de psicología te ayudó, ¿verdad? Nos ayudó a todos. Y nos ayuda el día de las madres a honrar a mami. Y la mejor forma de nosotros honrar su legado es manteniendo la unidad de nuestra familia. Nosotros somos una familia muy unida. Bueno, luego de hablar de mamá, ya Carlos entenderá que vamos a dejarlo en otro lugar. A él sí se lo dije. A él sí se lo dije en un momento. Carajo, yo tengo que tomar una decisión. ¿Dónde estás tú? Claro. Y Carlos como productor, ¿verdad? Lo va a entender perfectamente donde quiera que esté. Y uno se pregunta, ¿cómo uno se enamorará a los 50 años? ¿Podrá enamorarse con esa ilusión de cuando uno era jovencita? Cuando regresemos, conversaremos con Zoyla sobre este tema. Una mujer que ha permitido que su corazón se abra al amor. Cuando volvamos. ¡Gracias! Ustedes se imaginan a esa mujer fuerte de solo para mujeres, muy, muy coqueta con su varón. ¿Cómo fue ese proceso cuando dijiste que sí, la relación? Es que no fui yo, que dijiste que sí. Ah, tú no. Fue él. Ah, fuiste tú que le... Porque él no quería. Ah, el hombre no quería. Él no quería. Él no quería. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ah, no, yo le dije yo te respeto tu decisión y ya. Él no quería, no. Mira, nosotros... ¿Tenía de ti? Parece que sí. Sí, Carlito venía, bueno, Carlito venía de su propio proceso de divorcio, de separación y tenía temor de involucrarse en una nueva relación y me dijo yo no estoy listo para tener una relación contigo porque nosotros éramos amigos desde hace mucho tiempo y entonces yo dije, no, perfecto. Tú querías otra cosa y él tenía miedo. Sí, pero además él decía, es que yo no puedo jugar contigo. Yo te respeto demasiado, yo te admiro demasiado y yo no puedo jugar contigo. Entonces él me dijo, yo no estoy listo para tener una relación contigo. Yo dije, ajá, ajá, este. Ah, eso fue lo que te gustó. No, no fue lo que me gustó. Es que me enamoró de Carlos su honestidad porque otro hombre hubiese mantenido la relación con lo que pudiera significar en alguna mente tener una relación con una mujer pública. Hay gente que pudiera pensar, esto tiene un beneficio, es una exposición, es con fulana de tal. Y este tipo me dijo, yo no estoy listo. Entonces yo le dije, mira, ¿tú sabes qué? Yo no estoy de acuerdo, pero yo te lo respeto. Y me alejé, me retiré. ¿Cómo te sientes con él? Yo me siento bien. Carlitos tiene una particularidad. Yo siempre dije que yo no era la mujer que iba a tener, que no era prioritario para mí que mis hijas tuvieran una relación con mi pareja. Se vio que mis hijas tienen una excelente relación con mi pareja. Excelente relación. Eso fue por añadidura. Sí, sí, sí. Ellos han construido sus propias relaciones al margen de mí. O sea, si mañana Carlitos y yo no estamos juntos, ellos tienen una relación de ellos. Ambar tiene una relación formidable. Carlitos es un ente de mi familia. O sea, Carlitos es una persona que está involucrada en mi familia. Mis sobrinos le dicen tío Charlie. Mis hijas. Y te veremos en boda y eso. Tú no estás en esa onda. Mira, ella, ella, si ustedes le vieron el rostro. Eso me ha un miedo. Ah, entonces ahora te da miedo. Eso me ha un miedo. ¿Miedo al compromiso? Yo pienso que sí. Yo no sé. O sea, cuando él lo dice, yo digo, ay, espérate, hablemos de eso después. Ahora, ahora, hablemos de eso después, hablemos de eso después. Ahora eres tú, que te da miedo. Hablemos de eso después, porque hay que hablar de eso, hablemos de eso después. Pero hay que hablar en algún momento, si él quiere. Mira, yo le dije a Carlitos que yo quería envejecer junto a él. ¡Guau! ¡Qué declaración! Pero ahí ya tú tienes los votos. No, él dice, él dice que yo soy la mujer con la que él quiere envejecer. Nosotros tenemos una relación de convivencia, Carlitos y yo vivimos juntos. Él es un ente, sobre todo una cosa, María Elena. El nivel de protección que nosotras sentimos con él, yo no lo he sentido jamás. Yo no lo he sentido jamás. O sea, no es el nivel de protección mío como su pareja. Es el nivel de protección de mis hijas, de mi familia. Nosotras vivimos una situación muy particular en días pasados y yo le dije a Cristal, qué distinto hubiese sido esto si no hubiese sido con Carlitos. Entonces, es un hombre que me brinda un gran nivel de protección. Y cuando tú dices, uno se enamora igual a esta edad, mira, una se enamora. El amor es atemporal. Lo que cambia en el tiempo es tu forma de vivir el amor. Yo vivo el amor de una manera madura. ¿Cómo describes la etapa de la vida en la que estás? O sea, uno ve éxitos por todas partes, desde la salud, solo para mujeres, mejor que nunca, ¿verdad? Y mejor cada día. Un proyecto que tienes en las cárceles ahora, con el despacho de la primera dama y la procuraduría. Tus consultas como psicóloga, vuelves al teatro, ha sido un éxito. Tu regreso al teatro, te quieren en más obras. Hay una oferta para un programa de televisión de temporada. ¿Cómo tú describes esta etapa? Yo pienso que es la etapa. La etapa. Sí, sí, yo pienso que es la etapa. Me dijo mi amiga Rocío Gómez un día, cuando comenzaron a confluir cosas para la boda de Ámbar. Yo le dije, mira, estoy tan sorprendida. Y Rocío me dijo, Soyla, tú estás recogiendo lo que sembraste. Pienso que estoy recogiendo parte de lo que sembré. Y algo que me daba mucho trabajo era asimilarlo. Asimilo esto. Lo estoy asimilando, lo vivo con humildad, lo vivo con sensatez. Y lo disfruto. Sobre todo eso, lo disfruto. Para mí ha sido una grata sorpresa ver la reacción de la prensa con mi vuelta al teatro. Para mí ha sido una gratísima sorpresa la respuesta de gente que viene hasta mi consultorio y que allí no vea Soyla Luna, sino que vea a la psicóloga. O sea, yo pienso que es un momento... Hasta tu forma de vestir, diferente. Sí, yo me tengo que vestir. Me he visto de psicóloga. Me pasó que una vez yo llegando a mi casa me dice el guardián, Buenas noches, licenciado. Y yo dije, ¿y a quién este hombre le dijo así? Entonces, yo pienso que no es una etapa de realización, es una etapa de plenitud. En el momento que dejé de luchar con pretender ser joven para siempre. Yo tengo 53, casi 54 años. Y vivo con los beneficios de mis casi 54 años. Es sabiduría, experiencia, vivencias acumuladas. Madurez, debilidades, me permito ser débil. Y como te dijo tu amiga Rocío, ya después de décadas de siembra, te toca cosechar. Estoy cosechando. Y lo más importante que, o sea, lo dijiste, que te has permitido. Me lo permito. Recibirlo, disfrutarlo. Sí, sí. Tu refugio Soyla, cuando uno está muy estresado, uno siempre tiene un lugar, un remanso, donde uno va a desconectarse. Mi habitación, el lado izquierdo de mi cama. ¿Y por qué el lado izquierdo? Pero en un pedacito, así, en un pedacito, así, y sin moverme de ahí. Ahí yo vuelvo a mi centro. Con tu hermana Josefina coincido a veces donde los monjes, en Jarabacoa, en Unity, en tu caso. Y coinciden en otras cosas. Sí, a ti te decimos Dalai y a ella también. Dalai Luna y Dalai Núñez. ¿Tienes una práctica espiritual? No. Practico, no es práctica espiritual. Yo estoy entrando, introduciéndome en el mindfulness. Ajá, qué bien. Con Sandino. Y los ejercicios de mindfulness me permiten volver dentro de mí. Quiero hacer yoga. Quiero hacer yoga. Qué interesantísimo, porque el estar presente, estar alerta. Sí, aquí y ahora. Aquí y ahora. Soltar el automático. Yo hago un ejercicio permanente de soltar el automático. Permanente. O sea, yo estoy aquí, ahora, y en mi entorno esto es lo que está ocurriendo. Que todos debemos practicarlo. Sí, 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 sí. Y sin otro objetivo que disfrutar más de la vida. Disfrutar. Mira, yo veo cada cosa que me pasa. Por ejemplo, yo estuve en Europa con mi hermana y de repente cuando yo llegué a mi casa, yo me levanté esa madrugada a disfrutar mi balcón, a disfrutar el amanecer, a disfrutar los olores y el sonido del silencio de mi casa a esa hora. Entonces, eso yo lo estoy adquiriendo a través del mindfulness. ¿Y piensas practicar yoga? Sí, quiero, quiero, quiero comenzar a practicar yoga. Además de tus horas de gimnasio, que eso es sagrado. El boxeo, que para mí es determinante porque es donde yo libero toda, toda la atención. Ya. Te han recibido como una reina aquí en Patepalo. Vamos a celebrar con una cava porque es una buena cosecha que ha llegado. Y en este espacio que conjuga una parte del pasado, hay una parte de nuestra historia acá. Sí, 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 sí. Lo mejor del presente. Unos servicios de primera, platos sabrosos. No, además, esto es una visita obligada. O sea, venir a la ciudad de Santo Domingo y no haber venido a Patepalo no es venir a Santo Domingo. Eso se lo deben exigir a los turistas cuando salen. Usted fue a Patepalo, no, devuélvase, devuélvase. Y aquí nos encontramos con los amigos para ir construyendo un mejor presente, como decía Soyla, vivir el presente y un mejor futuro. Así que vamos a brindar, vamos a brindar. ¿Qué nos tienes? Viña Yolanda. Guau, soy la especial para ti. Especial para ti. Como dirían los bebitos para Yolanda. Va a ser, porque tenemos que ser sinceros. Ella va a hacer un esfuerzo quizás y tome algo porque ella no bebe. Tú no bebes nada. ¿Por qué? Mientras nos preparan eso, pero ella nos va a complacer hoy. Yo pienso como que cuando mi papá murió, mi papá había bebido. Mi papá había bebido. Y a mi papá el atentado que le hicieron antes de asesinarlo, el atentado que le hicieron, se lo hicieron a su carro cuando le había mandado a comprar bebida. Entonces para mí la muerte de mi papá y el alcohol están muy vinculados. Entonces no, no hay forma. Pero tú lo sabías, o sea, lo descubriste recientemente. ¿Esa asociación o siempre has estado consciente? Siempre, yo siempre he estado. No, no, yo descubrí la asociación recientemente. Ah, ok. Bueno, en un proceso terapéutico. Qué bien. Me di cuenta porque yo tenía que buscar. Oye, la botella es bella. Ah, claro. La botella es espectacular. Especial para ti. Espectacular, gracias. Especial. Muchas gracias. En un proceso terapéutico, tratando de buscar por qué mi rechazo al alcohol. Llegué a la conclusión de la mano de Vicente Vargas, que era porque cuando mi papá murió, mi papá había tomado. Y el atentado que le hicieron previo, la emboscada, no un atentado, la emboscada previo a su muerte, fue porque se le había terminado el whisky y él mandó a comprar whisky a un sitio. Y la niñita Soy la asoció a eso. Totalmente. Y nos das una buena lección porque cada persona tendrá una historia familiar. No como esta, pero con sus matices. Y puede sanarla con la compañía de un terapeuta. Sí, sí, sí. Brindemos por tus éxitos. Gracias. Porque le digas que sí a Charly, al tío Charly. Salud, por los éxitos de Soyla. Tú sabes que el día, antes de un niño me puse un anillo, dije, déjame ver, a ver si es... Ay, no, esto me molesta. Yo me lo quité. Los éxitos de Soyla, que son los éxitos de muchas mujeres. Que sigas haciendo ese trabajo de orientar, de salvar a personas, a mujeres, del suicidio, de aborto, tantas historias que uno escucha en Solo para Mujeres. Gracias, Marielena. Y que siga tu familia bella, unida, salud. Salud, salud. Y cuando regresemos el sobrepeso, que es un problema para ti, para ellas no. Vamos a escuchar el testimonio de Hilda y de Jennifer. Te invito a conocer un mundo quizás desconocido para ti. El mundo de las personas de talla grande. Quizás para ti el tener unas libras de sobrepeso es un grave problema. Para ellas no. Para ellas es su realidad. Viven acorde con eso, felices y hasta viven de eso. Hilda Plus, de todos, todos la conocemos acá, que nos ha orientado tanto para que la gente con talla grande se sienta bien y pueda lucir coqueta y a la moda con su sobrepeso. Y Jennifer Barreto, una modelo venezolana de talla grande. Ella es comunicadora, abogada, activista de los derechos humanos y es invitada de Hilda a propósito de los 20 años de la tienda de Hilda y ella también está celebrando sus 20 años en el modelaje. Buenas noches. Bienvenidas a Ser Humano. Gracias. Hola, gracias. Aquí ustedes me dijeron que el peso no es un tema tabuera. Podemos hablar. Entonces, lo primero que yo quiero saber es cuánto pesan ustedes, la edad, si lo podemos saber, y la talla. Bueno, yo, sí, sí, claro. Yo estoy por encima de los 300, 300 libras, 350 y tantas largas. No sé, no te lo digo porque no tengo última cifra. ¿No es una preocupación para ti estarte pesando? No, para nada. No, lo es en el momento en el que voy al médico quizás y él me pesa. Entonces, ahí me entero, pero no lo es realmente. Sí, claro, me voy dando cuenta a través de mi ropa y todo lo demás. Entonces, pongo atención si lo necesito. Mi talla anda entre 22 arriba, 20, 22 y 24, 26 en la parte de abajo porque tengo un cuerpo un poquito diferente. Más ancha abajo, tipo pera. Como muchas latinas. Exacto. Y, ¿qué otra pregunta? La edad. Mi edad, sí, 49 años. 49 años. ¿En tu caso, Jennifer? Yo estoy alrededor de los 250 libras. Tampoco estoy mortificada pesándome a cada momento. Yo me entero de mi peso por mi medio que está encima de mí cuando voy a su consulta. Pero no es un tema que me obsesione saber cuánto peso, cuánto mido. Sí estoy muy pendiente en el tema de las medidas porque, claro, es en lo que trabajo. Las personas que me vayan a contratar como modelo necesitan saber mis tallas y algo que yo tengo que saber. Soy talla 24 americana y tengo 37 años. Y en el caso de ustedes, ¿tienen el sobrepeso por algo médico, por algo de metabolismo que les gusta comer? ¿Y por qué decidieron? Porque hay muchas personas que han tenido sobrepeso y recurrieron a la bariátrica. Muchos métodos han llevado dieta, han llevado ejercicios, han logrado rebajar. Ha sido una inquietud de esas personas. En el caso de ustedes, no. O sea, ¿cómo adquirieron el peso y por qué decidieron permanecer con ese peso y punto? Bueno, es una pregunta un poco difícil porque yo soy una persona en sobrepeso desde pequeña. A mí no me molesta la palabra gordo, para nada. Aunque mi mamá siempre trató de que en mi vida, infancia, adolescencia, no se me sobre... O sea, no me pusieran sobrenombres. No porque era feo o porque a ella no le gustaba, sino porque ella entendía que eso era algo que me estaba sellando. Y yo siempre he dicho que lo gordo no significa lo que tú eres, sino cómo eres. Entonces, el ser gordo no me dice nada. O sea, para mí es como soy, no lo que soy. Soy en sobrepeso desde pequeña, desde muy pequeña. ¿Y por qué decidí quedarme así? La verdad es que yo he hecho una vida tan hermosa desde mi infancia que yo pienso que no me ha hecho falta nada. Absolutamente. O sea, y me dicen, ¿y tú no has pensado bajar de peso en algún momento? Claro que sí. Yo he estado en tratamientos. Yo he ido a endocrinólogos. No voy a decir los nombres porque me matan. Ellos ven en función de realizar, ¿verdad? Sí. Tú comenzabas y luego ya. Sí, yo bajé en una ocasión cuarenta y pico, en otro setenta y pico. Ya la decisión de operar es un programa aparte que cuando tú quieras lo podemos hacer, pero no está dentro de mis planes. Ok. ¿Y en tu caso, Jennifer? Yo nací bien grande. Yo nací, mi estatura al nacer eran ocho pulgadas. O sea, yo era una niña muy grande y mi peso eran ocho libros, una cosa así muy grande. A los quince años yo estaba midiendo cinco o once. ¿Cómo? Y en proporción, pues, mi cuerpo, ¿no? Yo jugué baloncesto profesional, también fui pionera en Venezuela en baloncesto profesional. Yo tengo hipotiroidismo crónico y es algo que yo vengo a descubrir ahora después de haber pasado la mano de cualquier cantidad de médicos. A mí a los dieciséis años me agarra un médico de estos que les encanta estar operando gente. Él me dice que todos mis problemas se van a solucionar una vez que yo me opere, lo cual fue falso porque hay que corregir el hipotiroidismo de otra forma, sin operaciones. Yo casi me muero en el quirófano y después en el postoperatorio. Y ahora es que yo entiendo por qué no recomiendan hacerse cirugías bariátricas. Es un riesgo demasiado grande que te cambia la vida para siempre y no necesariamente para bien. Entonces, ahora es que yo estoy en este proceso descubriendo qué es lo que tengo, cómo lo vamos a manejar. Es una patología que se va controlando mes a mes, que no se cura, es hereditaria de mujer en mujer. Entonces, todas estas cosas yo las estoy descubriendo es ahora. No es un tema que me mata ni que me preocupa ni que me mortifica. Vivo con ello lo mejor que puedo y así voy cada día. Milda, con el tema del sobrepeso hay dos aspectos, la parte estética y la parte de salud. Los médicos bombardean a uno con la información, los expertos, de la necesidad de mantener un peso bajo por el tema de la presión, de la diabetes, una serie de enfermedades. En el caso de ustedes dos, ¿cómo manejan ese tema de la salud? Bueno, yo te voy a contestar bien fácil. Uno de mis médicos, endocrinólogo a quien adoro, el doctor, no lo voy a decir, pero lo adoro. Hernández Troncoso, un médico de cabecera, endocrinólogo. Él dice, Dios mío, yo quisiera encontrar algo aquí en los papeles para podértelo combatir. Yo soy saludable completamente, gracias a Dios. O sea, no es algo que me haya atacado nada hasta el momento. Presión alta. Nada, en lo absoluto, nada, 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 absolutamente nada. ¿Y cómo él lo explica? Nada, es que no es cierto. Es que no hay una, eso es un cliché, que la gordura y la obesidad, perfecto. Bien. Sí. O sea, que habrán calificado con un colesterol mucho más alto. Bueno, yo he visto morir muchas personas a mi alrededor. Mira, yo estuve casada y cuando yo me casé, un amigo le digo a él, mira, tú tienes que tener en cuenta porque es una muchacha que te va a dejar viudo. Hoy en día yo, él murió y yo no. Yo tengo amigas que han muerto de muchas cosas, flaquitas, que se han pasado toda su vida cuidándose y están muertas. Bueno, en tu caso, Jennifer, ya tienes esta condición de la que hablabas, pero aparte de eso, ¿tienes algo a consecuencia del sobrepeso? Para nada, y todo lo que dice Ilde es muy cierto. Hay muchísimos estigmas alrededor de esto. De hecho, yo soy embajadora de una organización a nivel mundial que se llama Healthy at Every Size. O sea, saludable en todas las tallas. Que sí se puede. Soy embajadora por Latinoamérica. Hay médicos de Harvard, inclusive, haciendo investigaciones bien importantes. Es una información que no conviene, hablando en términos económicos, no conviene dar a conocer. Porque la industria farmacéutica se beneficia de todo esto. Por supuesto. La industria estética se beneficia de todo esto. Entonces, es como matar la gallinita de los huevos de oro. Y no solamente eso. Te voy a hacer un paréntesis para que continúes. ¿Quiénes son los que hacen la tabla, famosa tabla de peso? ¿Quiénes son? ¿Tú sabes quiénes son? ¿Personas ligadas a la industria farmacéutica? No, personas ligadas a los seguros médicos. Sí. Ellos fueron los que inventaron la famosa tabla del peso ideal. A ellos no les conviene. O sea, yo tengo un seguro médico hace 800 años y yo ni lo uso. Sin embargo, si ese seguro médico se me pierde o lo pierdo por cualquier otra razón, para yo entrar en un seguro médico no me cogen. Digo, por sobrepeso. Pero sin embargo, yo tengo un seguro médico hace 25 años, ve que sé yo cuántos años, y yo ni lo uso. Dios mío, pero esto es sorprendente. Sí. Entonces, tu salud, al igual que la de Hilda, ¿bien? Perfecto. Y en los organismos en los que trabajas, como esa organización, promueven ese tipo de información. Sí, porque es muy común para un lado o para el otro, bien sea que estés muy delgado o bien sea que estés en sobrepeso. Promueven que el peso está estrictamente relacionado con la salud y no tiene nada que ver. A mí siempre me tienen que repetir los exámenes porque, igual que Hilda, me dicen, oye, pero no es posible. Me he topado con médicos que me dicen, pero tú no tienes diabetes. Yo digo, yo, pero es que tú no me has examinado. Tú me estás viendo por encima. ¿Cómo puedes preguntarme siquiera eso? O sea, es una invasión todo el tiempo a la integridad, a la privacidad del cuerpo de uno. Entonces, esta organización se ha encargado, ha hecho un trabajo de verdad encomiable porque le hacen entender a la gente de que el peso no tiene absolutamente nada que ver con la salud. Y yo voy más lejos. Yo soy de la que pienso que sí se puede ser, sí se puede ser gordo saludable o una persona en sobrepeso saludable. Y yo voy más lejos. Sí se puede ser ejercicio siendo gordo. Porque yo siempre he hecho ejercicio en mi vida. Siempre he hecho ejercicio. Yo nada, yo nado, yo jugué tenis hace muchísimo tiempo. Yo he hecho ejercicios. Actualmente no los estoy haciendo. Por mi falta de tiempo ya sí que de verdad estoy vaga. Pero yo siempre fui una persona gorda que he hecho todo. Y he montado bicicleta y patines y de todo. O sea, sí se puede. Entonces, ¿qué ocurre en Hilda Plus cuando va una persona con sobrepeso a comprar algo? Quizás Hilda actúa como terapeuta. Nos han dicho, ayuda, aconseja a esa persona. Pero alrededor hay familiares que le dicen esto no te queda bien. Y Hilda quizás se molesta. O sea, vivencias como estas en la tienda y qué ocurre en una exhibición, por ejemplo, de ropa de talla grande. Experiencias que ha tenido Jennifer en Pasarela y en su trabajo cuando regresemos. ¿Qué buscamos aquí en Ser Humano? Promover el sobrepeso. No, estamos, esto es un tema de inclusión. De incluir a todos, respetar y aceptar a todos tal como son. ¿Qué ocurre cuando una persona va a Hilda Plus, una jovencita, digamos una adolescente, que a veces en esa etapa se tiene baja autoestima, se va a medir algo bellísimo, como esa ropa a la moda que siempre viste, Hilda, pero la mamá comienza a ponerme a la cara de nada le gusta. Le dicen que a Hilda tiene que actuar de terapeuta y a veces poner en su sitio a la madre. ¿Es así? Así mismo es. Yo en una ocasión, que creo que te estás refiriendo más o menos a esa ocasión. Oye, no tengo nombre, pero no. No, pero te refieres a ese día. ¿Has encontrado algunos clientes? Sí, sí, yo sé. Bueno, yo hubo una ocasión en que le dije al padre de la niña que cuando él volviera a la tienda, estaban las puertas abiertas, pero la señora ya no la quería más allí. ¿Por qué? Porque a mí, mira, yo hablo de eso y me siento, a mí me da mucho dolor ver la inconsciencia, la indolencia de quienes rodean a las personas en sobrepeso o cualquier tipo de persona que sea diferente a lo que la sociedad cree que es, que está bien. Porque aquí me ha dicho a la sociedad que una cosa está bien y la otra no está bien. Entonces, esta señora, cuando la niña viene, que ya de por sí, con su forma de ser y su forma de pararse y de ponerse la ropa, ya tú sabes que viene con problemas, ¿cómo tú me le vas a decir a esa niña que es tu hija? Ella era una persona bien flaca, muy bien. Y ella le dice, mami, ¿qué te parece esto? Y ella le dijo, y yo vuelvo y le repite, mamá, pero dime tú, mami, porque tú eres la que sabe. Y ella le dijo, tú sabes que a mí no me gusta y que todo te queda mal. Entonces, yo realmente, mira, yo realmente me puse grave. Entonces, yo le llamé la atención. ¿Ese es el espejo de la niña? Por favor, esa niña se quería morir. Entonces, yo le llamé la atención a ella, llamé a la niña, hablé con la niña, la mejoré un poquito. Entonces, el padre se acercó para preguntar qué pasaba y fue lo que yo le dije. Porque el papá era un amor con su hija y le dije, vuelva con ella. Exactamente, él volvió con ella, me la dejó casi una mañana entera y buscamos mucha ropa. Y yo hablé con ella y la traté de, ay, Dios mío, de darle lo que esa señora no podía darle, que era su mamá. Las personas que están en sobrepeso, por supuesto. Un niño en sobrepeso es un niño que necesita del apoyo de su familia. Yo lo tuve. Adiós, gracias. Ahora, yo me imagino a Jennifer viviendo en Venezuela, el país, ¿verdad?, famoso por las reinas, con aquel prototipo. ¿Cómo te haces? Y los desfiles de talla grande, ¿son exclusivamente de talla grande o incluyen diferentes sizes? Mira, ha sido un reto muy grande porque desde niña es impresionante y llega a ser realmente molesto. Quieren, a juro, desde bebés a las niñas meterlas en concursos de belleza y le meten a la cabeza que si no eres reina de belleza, no eres modelo, tú no sirves como mujer. Y hay muchas otras cosas más importantes en la vida. ¿Y eso se mantiene hoy día aún con la Venezuela de hoy? Sí, es muy fuerte porque también es una plataforma para llegar a los medios de comunicación, para las niñas de barrios de escasos recursos. Es una forma de ellas superarse. Entonces, es bien complicado. En el 2007 yo gané el Miss Universo de talla grande, he sido la única latina que lo ha ganado. Y cuando yo llegué a Venezuela, el choque fue tan grande porque la gente decía, pero ¿cómo es posible una reina de belleza gorda? ¿Qué es esto? Porque la gente asume que después de la palabra gorda viene fealdad, viene suciedad, viene descuido, viene mediocridad y una serie de términos bastante despectivos. Después de la palabra belleza viene flaca, rubia, o sea, estamos en un mundo de clones, tú sabes. El asunto es clonar la vida. Sí, entonces ha sido bastante complicado. En cuanto a los desfiles de moda, en un principio como no había un nicho y todavía no lo hay per se, o sea, hay que seguir construyendo porque falta mucho por crecer en la moda de talla grande. En un principio sí se hacían eventos muy pequeños, ya se han estado haciendo semanas de la moda de talla grande, en Trinidad y Tobago se hace la del Caribe, en Estados Unidos se hace el Fashion Week completo, pero ya se están haciendo eventos donde se están integrando otras divisiones del modelaje. O sea, integran niños con síndrome de Down, integran fitness con Plus, y esa es la idea. Ya para finalizar, términos que no debemos utilizar al referirnos a una persona de talla grande, ¿y cuáles términos sí podemos usar? Absolutamente respetable lo que considera cada quien. Yo hablo desde mi experiencia porque además estoy formada como activista de derechos humanos. Aunque es un adjetivo, el que llamen gordo a una persona, gordo, gordito, rechunchito, rellenito, esa no es manera de llamar a una persona. Esa es gordita linda. No, y muchas veces se disfraza cariño con violencia psicológica. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Y en tu caso, Hilda? Yo no tengo ningún problema con ninguna de ellas. En una ocasión yo sorprendí a una amiga que quiero mucho, porque ella llegó a un momento en que empezó a decirme gorda, mira gorda, vamos para aquí, gorda, vamos para allí. Yo la llamé y le dije, tú nunca me habías dicho así, ¿por qué? ¿Te molesta? Y yo, no, no me molesta, lo que pasa es que nunca había pasado. Y me encontré raro. A mí no me molesta, es la forma. Esa muchacha me lo decía con un amor grandísimo, porque no es lo mismo decirle, gorda, vamos para allí y decime, gorda. O sea, hello. A mí no me molesta ninguna palabra. Yo sé lo que soy, sé quién soy y eso es lo más importante. Pero como ustedes decían en principio, la condición no describe a la persona. Claro que no. O sea, yo siempre... Sea de altura, de... No, 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 esa es mi frase, ese es mi lema. Ser gordo no dice lo que tú eres, sino cómo eres. Ok. Simple y llanamente. Yo no te digo a ti, blanca, castaña, comunicadora. No, yo te digo a ti, tú no, hombre. Claro, claro. Chicas, felicidades porque han sido pioneras las dos y coincidencialmente con 20 años cada una, haciendo un trabajo bellísimo, tendente al respeto hacia todos y eso irradia, ¿verdad? Para que en otras áreas también se haga lo mismo, muchos aniversarios más, de aplausos, 20, 20, 20, 20, y que otros puedan seguir. Claro que sí. Modelo, y en tu caso Jennifer también, bienvenida a casa, es la primera vez. Sí, primera vez que estoy en República Dominicana. Me imagino que como otros venezolanos que han venido de visita, o muchos otros se han quedado, tú te sientas en casa acá. Gracias. Y que puedas hacer una buena alianza con muchos grupos que, motivados quizás por el trabajo que ha hecho Hilda, están invitando a las personas con dos o tres libras, por encima de lo que dice una tabla por ahí en la que Hilda no cree que se sientan bien consigo mismas. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Seguimos con Ser Humano. Gracias. Y como siempre los invitados nos dejan grandes enseñanzas. En el caso de Soy la Luna, luego de décadas de siembra, cuánto disfrutamos verla cosechando. Quizás tú estás en una etapa de sembrar, sembrar no te desesperes, que esa etapa de plenitud como ella está viviendo ahora, te tocará a ti. Y también Jennifer e Hilda nos recuerdan que hay que respetar a cada quien como es. ¿Quién ha dicho que lo perfecto es tener determinado peso o determinado size? Estamos en una etapa donde la inclusión es vital. Así que vamos a respetarlos a todos independientemente de cuánto pesen o qué tallas sean. Muy buenas noches y hasta la próxima entrega de Ser Humano. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!